Estamos de nuevo mis amigos en el canal amigos Hoy les traigo un videazo muy bueno Muy épico que ustedes tal vez Me lo estaban pidiendo, se lo estaban imaginando En sus cabezas, como ustedes pudieron ver en el video Anterior, mi mamá reaccionó A esto de la boda Una reacción muy loca, ustedes vieron Como se puso mi mamá Entonces estuve pensando Y dije, que podremos hacer Para que esto se ponga cada vez más Loco, y dije, porque no le hacemos Una broma a Vale, a mi novia A mi esposa Le decimos que, pues ya no quiero Ya no quiero, ya no quiero estar Casado con ella, quiero divorciarme Tengo muchos nervios, aunque No sé cómo se lo voy a tomar, porque todo fue Muy rápido, ¿no? O sea, nos casamos De la noche a la mañana, o sea, literal De la noche a la mañana, porque Nada estaba planeado, pero bueno, le vamos a hacer saber A Vale que ya no Queremos nada, que ya queremos el Divorcio, que ya pedimos el divorcio Ay, en verdad, esto está cada vez Más intenso, yo Que ya llevo como, casi No sé, ya perdí la cuenta, como Catorce días de casado Este video se me ocurrió de la nada, porque Vale, ahorita no está en mi casa Ella salió, no sé qué fue A la calle, me dijo, voy a comprar unas cosas Y le dije, bueno, hoy es el momento De hacer esta broma Le vamos a decir, ya se los dije Ya no queremos nada con ella Así que, voy a buscar bien un lugar Para esconder las cámaras Voy a poner dos cámaras, una que grabe Tal vez de frente y una de un costado Pero bueno, vamos a ver Qué pasa con Vale Y ahorita les sigo grabando un poquito más Bueno amigos, han pasado 20 minutos Después de que hablé con Vale Me dijo que ya venía Que pues, tal vez iba a tardar como 10-15 minutos Entonces es momento de ir preparando todas las cámaras Bueno, son solamente dos cámaras Y esto tiene que salir súper, súper cool En verdad, sí que revienten este botón de likes Y es momento de acomodar las cámaras No sé en dónde las voy a acomodar No sé dónde carajo los voy a acomodar Tal vez una... Allá no tengo todos mis perfumes Mis desodorantes O más arriba No lo sé O tal vez abajo de mi play Ahorita vemos, ahorita vemos eso Pero bueno amigos, ahora sí que empiece la broma Vale amigos, ya han pasado los 15 minutos Que ella me dijo y no llega Ya puse la cámara acá Está atrás de mi ropa De mi placa De todo eso Así que no lo va a ver Ni de plano lo va a ver Realmente dejé el lentecito afuera Todo va a estar bien fluido Así que voy a sentarme en la silla La voy a seguir a esperar un ratito más Y a ver a qué hora llega Así que vámonos a la silla Dos mil años más tarde ¡Nina! ¿Qué compras? Ah, ropa ¿Qué? ¿Qué? Mucho más y dulce ¿Qué clave? ¿El video de que subí de mi mamá? Ah, sí ¿Qué? 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 ¿Ya tiene? O sea, en dos días ¿Cuántas vistas tiene? ¿Cuántas vistas tiene? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tiene un... Cuatro Ciento cuarenta y tantos Le gustó muchísimo la gente Ah, sí, sí Eh, fue más que otro video No, no, no Explica eso Mira, a ver, ¿cómo te explico? ¿Yo qué? Te voy a decir algo Mira, es que... Eh, a ver, cómetelo Pero deja que... Deja que... Ágale aire ¿De qué te rías? Porque te ves bien extraño No sé que ya me saludaste cuando entré Sí, sí, sí te saludé No, digo... Es chido casarse Pero es más chido cuando lo planeé O sea, como cuando alguien se casa así porque quiere casarse ¿Cuánto tiempo llevamos de casarse? ¿Cuánto tiempo llevamos de casarse? Y la señora de la tienda me dice... Señor Marcos Don Marcos Ah, a mí igual me molestan A mí igual me molestan Pero pues es que... Es tan diferente Yo siento raro O sea, como que... Yo igual... Como que no estoy acostumbrado O sea, y lo dicen por molestar Más que nada, ¿no? O sea, a mí me dicen Don Marcos Señor Marcos A mí igual Eddie, ¿cómo me dice? ¿Y cuál lo dicen? Eh, ah, llegan los novios Llegan los casados O sea, sí es como que... Raro Tú, raro ¿Y yo? Pues de eso estaba pensando Sí, te están diciendo como que... Es como que... ¿Tú te sientes bien que te digan eso? No, no me gusta Tal vez algún día... O sea, se entiende pero es incómodo Ajá, digo, a mí es como que... No Pero... Ahorita ya pensaba las cosas Como que no quiero estar casado Es como que... ¿Y luego? O sea, que viene todo esto O sea, que no quiero estar casado O sea, sí Yo tampoco O sea, te digo, tal vez No sé qué va a pasar en el futuro Pero ahorita no quiero estar casado Es... Qué terrible O sea... Perfecto O sea, es que no quiero O sea, es como que... No está bien O sea, sí Yo tampoco O sea, no es como que me guste Que me estén diciendo eso Pero... Digo, es como que... No, o sea, no quiero estar casado Te entiendo y a la vez no Porque es como de... No nos ha afectado en nada En nuestra relación Sí Porque, no sé, es como muy raro Es raro Quiero estar soltero O sea, desde el final No, no quiero estar soltero De no estar casado Eso no es estar soltero Pero es como que tener... Como que... Ahorita es como que... Somos... Ya no somos novios Estamos casados No quiero estar casado contigo No quiero estar ya casado No, no, para nosotros es... No estar como novios Pero... Ya no somos novios Él lo sé Por eso Yo no me lo tomé tan bien en serio En que yo no quiero estar casado O sea, no quiero Yo tampoco O sea... O sea, yo no quiero estar contigo casado O sea, quiero estar solo Está bien O sea, solo de que no... Quiero estar ya conmigo O sea, de terminar Quiero estar solo No sé cómo... De terminar ¿Quiero estar solo? Terminar Solo Terminar Solo Solo dime si es terminar o no No me veas así ¿Por qué? No sé, estoy bien raro Lo pudo, estuve pensando todo ese rato Y es como que... Ah, bueno, ahora fue mi culpa Porque te dejé solo No, dijiste Yo sí Entonces me dejaste a mí Todo el día en que nos casamos Bueno, cada quien puede decir Sí, sí o no Ay Yo no te obligué a decir que sí Nadie te obligó a decir que sí Pero tú dijiste primero sí Es como que todo el problema Se le dejó a él Que diga Sí, sí o no No... Lo siento No pensaste en que si yo quería Bien pudiste haber dicho no Pero tú dices que sí Porque yo quería Ahí está Si querías No es por el momento O sea... No es tan chido como de Ay, me voy a casar Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues igual por el momento Dije que sí Porque tú dijiste que sí Entonces yo te seguí Es como que... ¿Te hubiese dicho que no? No Porque yo sabía que era un no No, no, no No, es que no te estoy terminando No, estoy diciendo que quieres estar solo Tal vez solo platicar No sé, tranquilo O sea, es como que... Pues estamos platicando tranquilo Pero es como... Pues ahorita estamos... O sea, yo estoy así como nervioso Porque no sabía cómo diciértelo Pero pues no sé Tal vez... O sea, ya no sabes si están conmigo Tal vez tú en tu casa Seguimos en mi casa Y platicamos Fue llamado A mensaje Y dice ¿Y si qué? Pues platicamos Y así, no sé O sea, quieres ser mi amigo Nada más No, pues no sé Hay que platicar Pues estamos platicando ¿Y eso qué? Terminamos O sea, yo nadie Te estoy diciendo que Casados no Pero yo estoy terminando Y tú a mí sí Igual Hay otra cosa que... Por eso Solo dime que quieres O no estar conmigo Y ya Hay otra cosa que... Porque qué guapo Estar con alguien Que no sabe Si quiere estar conmigo Hay otra cosa que está así como... Como nada Sí, en serio Es que no me da risa Es que a mí sí Porque no te entiendo Es que tú vas conmigo Pensábamos súper bien ¿Me vas a hacer caso? ¿O hablar? En verdad Es que solo quiero saber esto Es algo muy importante Es lo más importante No me dejas hablar Es lo más importante Yo me pillo como cinco veces Que me dejes hablar ¿Qué crees? Porque es lo que me estás diciendo ¿Qué crees? ¿Te lo digo? Mal Es una broma No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Es una broma Ahí está lo bueno Que tú no sabes ni siquiera Dónde está la cámara En este momento Puedes estar sentada Puedes estar sentada Puedes estar en la cámara Puedes estar en la ventana No sé Es una broma Es que no sé Casi bromas Así por eso es muy cuesta Es como muy Te costó bastante Me entra muchísimo Aquí tenemos la cámara ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Estamos todos llorando ¿Qué crees? Y yo sabía que era broma Sabía que era broma Y miren sus ojos Quieren llorar Amigos Terminamos esta broma Vale Estaba cayendo Estaba quedando bonito Dice Ay Si me di cuenta Y tenía los ojos hechos pedazos No Porque se siente feo Que te digan eso ¿Sabes? Estaba jugando Estaba jugando ¿En serio? ¿Qué quieres estar conmigo? No Estoy jugando Pero pues Estábamos casados Digo ¿Por qué no la trolleamos Un poquito? Quiero que sí me pase Con algunas cosas Que te estaba diciendo ¿No? Sacaste que Estás soltero Pero Me estaba riendo Porque Es muy malo Mintiendo Creo Es que se acostumbra a mentir No Eres muy malo Mintiendo Mi primera broma Que hago del año En verdad Estuvo Pues muy buena Yo sentí que estuve muy buena Actué muy bien En esta broma Comenten aquí abajito ¿Qué otros videos podemos hacer? Por ejemplo Yo dije que podemos hacer Nuestra luna de miel O un 24 horas esposados Pero comentenlo aquí abajito Eso lleva ratísimo diciembre Por eso Que la gente lo pida Y se luce O en la luna de miel Estar esposados Una luna de miel Wow Esposados Esposados Estaría muy loco ¿No? Creo que nadie quisiera estar En su luna de miel esposados Espero que les haya gustado muchísimo Este video Denle like Y vayan a suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Y recuerden suscríbanse Al canal de Vale Para que ya suban más videos Y ya saben amigos Nunca, antes y siempre Nos vemos en la próxima ¡Paaay! Nuestra luna de miel Nuestra luna de miel ¡Suscríbete!